Tradicionalmente cuando se escriben libros como estos, empiezan como introduciendo al autor, en realidad es el autor, está dos autores adelante del autor corriente. El autor corriente es el Geshe Kelsang Yadso, correcto, pero él no es muy original porque él basa esta escritura en dos autores. Pues su maestro directo, que tuvo contacto físico con él, que es el, él lo menciona aquí, Dorje Chang, Trijang, Trijang, Dorje Chang, Trijang, Dorje Chang, Rinpoche. O sea que él recibió enseñanzas de Trijang, Dorje Chang, Rinpoche. Y Trijang le estaba enseñando de la obra de Je Tsongkapa. Pero Je Tsongkapa estaba expandiendo de las ideas de Atisha, entonces el más original de los autores es el Atisha. Entonces por eso, en el principio del libro quiere hablar sobre Atisha, el verdadero autor, o sea el autor original. No, en realidad el autor súper original es el Buda, pero el Atisha hizo algo un poco innovador en que, en la manera de presentarlo, en una manera graduada. Entonces, por eso dice cualidades preeminentes del autor, Atisha, aquí no dice, aquí no dice Atisha, pero después va a decir, lo va a mencionar. Mira, aquí dice, aquí dice, el autor del Lam Rim es Atisha porque fue el primero que combinó las instrucciones completas de estos dos grandes linajes Mahayanas en su obra. La lámpara del camino hacia la iluminación, y es un pequeño texto, es prácticamente una poema, al cual dio el título abreviado de Lam Rim, ok. Entonces esa fue la primera versión del Lam Rim, pero la lámpara, en realidad el nombre es más expandido, la lámpara del camino hacia la iluminación. Entonces, el Lam Rim es una, es el título abreviado, ok. En el Lam Rim unificó estas dos tradiciones de forma que se pudieran comprender y practicar con facilidad. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De las dos tradiciones. ¿Qué dos tradiciones son? Se refiere a las tradiciones que son distintas. Dos linajes. El linaje de la sabiduría de Nagarjuna y el linaje del método de Asanga, ok. Uno es un linaje de sabiduría y el otro es un linaje de método. Y yo, yo, yo acuerdo o mantengo la idea de que el método se trata de compasión, prácticas de compasión. Mientras sabiduría se trata de la vacuidad, pero eso es en mi manera de recordarme de qué se trata. Pues el énfasis es más de esa manera, ok. El linaje de la sabiduría o camino de la profundidad fue transmitido de Buda Shakyamuni a Manjushri, quien lo pasó a Nagarjuna. Y así fue sucediendo a través de varios maestros hasta llegar a Atisha. Y el linaje del método o camino de la vastedad fue transmitido también de Buda a Maitreya y de este a Asanga. Y luego pasó al fin a Atisha. Entonces Atisha reunió estos dos linajes que estaban como separados por un tiempo y los puso juntos de nuevo. Los refieren a ambos linajes contienen instrucciones sobre los dos aspectos del camino, el método y la sabiduría, pero se distinguen en la manera de acentuarlos. Ok, los dos tienen lo mismo, sino que uno pone atención o acento o énfasis en uno o el otro. Sí. Ok. Y aquí explica que el autor es Atisha y después se pone a dar como la biografía de Atisha. Y esto lo leí en sesiones anteriores hasta llegar aquí. Atisha en su vida más joven se llamaba Chandragarba. Será que sus padres lo llamaron así. Chandragarba volvió al lado de Avadutipa. Avadutipa era como uno de sus maestros. Y durante siete años recibió instrucciones sobre el mantra secreto, o sea, el tantra. Llegó a convertirse en un gran erudito en el tema. Tanto es así que un día, enorgullecido, pensó, probablemente soy la persona que más sabe en todo el mundo acerca del mantra secreto. Esa misma noche se le aparecieron en sueños varias daquines mostrándole unas escrituras preciadas por su rareza y que él nunca había visto. Las daquines le preguntaron, ¿Cuál es el significado del contenido de estas escrituras? Chandragarba, anonado, no supo qué contestar y al despertarse a la mañana siguiente, su orgullo había desaparecido. Tiempo después, Chandragarba pensó que debería seguir el ejemplo de Avadutipa e intentar alcanzar la iluminación rápidamente como un laico. Practicando el Mahamudra, con la ayuda de una consorte. Pero tuvo una visión de Jeruka, quien le dijo que si se ordenase de monje, podría ayudar a innumerables seres sintientes y difundir el Dharma por muchos lugares. Esa misma noche soñó que seguía una procesión de monjes ante la presencia de Buda Shakyamuni y que los monjes se preguntaban entre ellos por qué Chandragarba no se había ordenado aún. Al despertarse decidió hacerse monje, recibió la oración.